No, ya está, vas a tener que ser suficiente. Pues mira, ya ahí, ya tiene uno. Es que me encantaría, tío, me encantaría tener los silenciadores. La Z, Z, para equipar la cámara, centrar, vale, vale, vale. Sí, eso es una cosa muy útil, pero... Te tiraba... Usa la distracción para pasar sin que te vean. Esto sí que lo vamos a utilizar ahora mismo, vale. Sí. Vamos a mirar un pelín mejor, vamos a mirar un pelín mejor por aquí arriba. Para saber y verificar. Que estamos solos. Vamos a matarlo. Te he matado. Y encima te puedo saquear. Heringuillas usadas, qué útil, tío. Venga, vamos a ver. Este es el medusa. ¿Dónde están los enemigos, tío? No veo ninguno por ahí a la vista. No veo ninguno por ahí a la vista. No veo ninguno por ahí a la vista. Ahí hay uno. Oh, no. Pero no es solamente uno, es el comandante, tío. Mirad, ahí hay un barril de explosivos. Por si la cosa se pone muy fea. Pero este tío... Mata a los operadores de radio y consigue su información. Vale, perfecto. Vamos a ir poco a poco, acercándonos. Ahí hay otro. Vale, perfecto. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Dentro tiene que haber más. Vamos acercándonos poco a poco. Vamos acercándonos poco a poco. Vamos a tirar una piedra o no vamos a tirar una piedra. Vamos a tirar una piedra allí. Mierda, joder, tío. Era para que la lanzara afuera, no dentro. Vamos a tirar una para allá. ¡Ahí! Mata, 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 mata. Eh, eh, eh. Eh. Misión fallida, tío ¿Qué dices? Tío Los tenía que matar silenciosamente Pero es que lo que pasa es que ha sido Muy, muy, muy Muy terco Ha sido muy terco, compadre, tío Este hombre Lo podemos matar fácil Eso no nos vamos a preocupar Nos agachamos un poquito Y lo matamos Ah, muerto Bien Hasta aquí todo bien Tío, pero a ver, los otros Es que Es que tendríamos que haber comprado a lo mejor Una pistola también Podríamos haber comprado también Una pistola Con el silenciador, porque el silenciador no hubiese dado la vida Pero la vida Aquí esto Vamos a hacerlo así Este tío Lo tenemos que eliminar Luego había otro por ahí Escondido ¿Escondido? ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Vale, perfecto Ahí está Yo también estoy hasta la polla de ti ¿Sabes? Yo no digo nada Esto es Esto es Esto es Esto es una mierda Tío No me ha visto ¿De quién es este cuerpo? Vale Creo Que no hemos levantado sospechas Mata a los operadores de radio Vamos a ver ¿De quién es este cuerpo? Entonces Este Tío Equipar cuerpo Perfecto Perfecto Vamos a continuar para Bingo Es que este estaba entretenido Este estaba entretenido ahí Matando Estaba soldando Oye, pues también Con una buena explosión No hubiese venido nada más ¿No? A ver Mata a los operadores de radio Y consigue su información Vamos a ir aquí Agachado ¿Tenemos que subir? ¿O no tenemos que subir? ¿Por dónde tenemos que ir? Aquí tenemos Yo ya Ahí estoy escuchando voces Aquí Aquí al otro lado Hay más personas Vale, perfecto Ahí hay más ¡Ay! Que se me ha escapado Este Ese es supuestamente Un operador de radio Vale Ahí había otro ¿No? ¡Ah! Ahí hay otro No te preocupes Ahora te lo pego yo No te preocupes Si no es un tiro Es un navajazo No, Jory Que no te has quemado Está de espaldas Y se vaya un poquito más lejos Ahora está volviendo Podremos lanzar una piedra En la conchinchina Ahí está Lo que pasa Lo que pasa es que El de amarillo También se está acercando Ahora Tengo que hacerlo Cuando ellos se den la Se den la vuelta Que están muy cerca Si mato a uno Se va a dar cuenta El otro No puedo No puedo hacerlo ahora Si no Me van a descubrir No mires para acá No mires para acá Ay, que me quemo No, tío Que mala suerte Estoy teniendo No No, no mires No mires De hecho Te vamos a lanzar una piedra Para que te vayas Bien lejos ¿Dónde está este? Ahí está Lo hemos tenido que hacer Al final Un poco más Brusco De lo que yo quería Vale, no Vamos a sacar El cuerpo de este Y consigue su información Vale ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que subir A lo mejor por aquí arriba En el Medusa ¿No? En el propio Medusa Estoy en silencio Porque es que realmente Es que la situación Es que lo mereces ¿Sabes? Es que si no Estaría hablando bastante más Pero es que ahora mismo Es que estoy súper concentrado Porque es que Me pueden venir De cualquier lado Y me daría un coraje Ahora tenéis que volver A repetirlo Absolutamente todo Enorme Vale Ahora mismo Aquí tenemos Un poquito de visión Y no veo a nadie más ¿No? En ese barco No hay nadie En aquel de allí Tampoco veo a nadie No sé Es que estén dentro De los camarotes O lo que sea ¿Vale? Vamos a continuar Por aquí Es que no sé Ni qué arma lleva La F preparada Ahí ya está Aquí no hay nadie Tampoco Es que no escucho No escucho tampoco a nadie Ahí, ahí, ahí Ahí hay otros más Vale, vale, vale Ahí hay otros dos más Vale ¿Algo más? No que yo vea, ¿no? Entonces solamente Nos faltan esos dos, ¿no? Posiblemente Y con eso Nos pasamos la misión Posible, posible Posible, posible Posible, posible Posible Posible, posible ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Los vamos a tener que atacar Por la espalda Y rápido, yo creo, ¿eh? Si los tenemos que atacar Por la espalda Nos vamos a poner por aquí En cuanto este se dé la vuelta Y si el otro Ahora Ahí está Bien Este es el objetivo Dame tus llaves Dame tus códigos Vamos a saquear a este también Llega a la sala del control del medusa Vale Ya En teoría No nos deberíamos de preocupar Por los piratas Nos vamos a poner el arma de El subfusil Que está por aquí Pero por aquí ¿Arriba o abajo? ¿Arriba quizás? ¿Arriba quizás o no? O es abajo Vámonos arriba ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¿Esto se puede abrir? No Se supone que tiene que estar Justo aquí Pues tiene que estar abajo No te vayas a hacer mucho daño, ¿eh? Lo he dicho No me ha mucho daño ¿Dónde está? ¿Aquí escondido estaba? Es que aquí tampoco estaba, ¿no? Por lo menos no lo he visto yo antes ¿Esto no está aquí? Tampoco, hombre Tiene que estar arriba, entonces Joder, tío Pero si me he recorrido ya el barco entero Vamos a ponernos la jeringuilla Joder, tío Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vamos a ver En esta planta Se supone que debería de estar aquí ¿Pero hay una puerta de entrada, por ejemplo? ¿O no? Si no, tiene que estar más arriba Llega a la sala de control del medusa Sí ¿Y qué te piensas que estoy intentando? Por aquí no se puede Aquí, aquí prácticamente Esto era la puerta Vale, vale, vale Lo he visto de suerte Venga, vamos a ver Interactuar, ¿no? Coño Oh, corre, tío Corre Por la puerta Por la puerta Líbrate de los De los refuerzos de la playa Sí, pero que te pille abajo, ¿sabes? Que no te vayan a pillar Joder, tío Ahí hay uno Ah, tío Qué mala suerte, tío Vamos a ver Vamos a tirarnos al mar Recargar No, todavía no Todavía es pronto Vamos a ver Vamos a hacer un plan de De estrategia Tenemos ahí un bidón Tenemos ahí un bidón Que si se nos acercan por aquí Si se nos acercan por aquí Lo hacemos explotar Por aquí tenemos más Y si nos atacan desde arriba Pues me cubro con la roca Y para eso tengo el francotirador Pero como parece que no vienen Vamos a tener que no ser nosotros Los que vayamos a por ellos Ahí está Ahí hay uno Pero este lo vamos a eliminar 90 balas Vale Suficiente Suficiente serán 90 balas más No, espérate Alguien me estaba viendo ¿No? Alguien me ha visto Vale Muerto Muerto Ah Bu 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 Que vaya Bu